En días azules como estos Me pregunto qué andarás haciendo Sin mí Escuchando esas bandas nuevas O mirando series que repetís Para dormir No es que piense mucho en vos O en lo malo de lo que nos pasó Hoy ya casi no te extraño Si te vieron, era llano Como un ladrillo por todo mi corazón Somos casi todos extraños Soñé que anoche te escapabas a una montaña bien lejos de mí Siempre sobraron las palabras Soy el perfume que vive en tu almohada Y no te dejas seguir No es que piense mucho en vos O en lo malo de lo que nos pasó Hoy ya casi no te extraño Si te vieron, era llano Como un ladrillo por todo mi corazón Somos casi todos extraños Y no te extraño Como un ladrillo por todo mi corazón Como un ladrillo por todo mi corazón No te extraño 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 maken